Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando en todo el Ecuador. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Franco Rodríguez. Es importante saber que el ser humano necesita solventar sus necesidades de alimentación con productos de origen vegetal y animal que sean sanos, inocuos y nutritivos generados en los sistemas de agroproducción manejados de forma eficiente y sostenible, rentable además, desde el abordaje económico, social y ambiental. Un profesional que trabaja con los sistemas de producción agropecuarios es el ingeniero agropecuario. Para hablar de este tema, de la agropecuaria como una carrera universitaria, hemos invitado el día de hoy a la coordinadora de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la ingeniera Paola Pincai Figueroa, quien es graduada de esta profesión en esta universidad, en la Universidad Católica. Paola Pincai, bienvenida. Las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo están prestas a escucharla. Hola con todos. Es un gusto poder acompañarlos aquí en el programa. Muy bien. Es importante, Paola, que nuestro público en el Ecuador y obviamente también ya a nivel internacional conozca que los sistemas de producción son el componente, es el producto de un componente asociado a factores físicos, biológicos, químicos, que interactúan de forma permanente con otros ámbitos, como por ejemplo la actividad social, empresarial, legal inclusive, y que dan origen a los alimentos vegetales y animales. ¿Qué es ser un ingeniero agropecuario, Paola? Precisamente ser un ingeniero agropecuario es poder entender que todos estos aspectos y estos factores siempre están en constante interacción y que podamos entender estos sistemas como lo que son, como un sistema, algo complejo que no existe un modelo ideal, no existe una técnica. No hay una receta. Exactamente, que cada uno se comporta de acuerdo a la zona en la que está ubicada, al acuerdo al manejo que se le dé, a los productos que hay en la zona, a los cultivos que se puedan dar en esas zonas. La interacción clima-suelo-agua. O sea, que en todo este sistema hay microsistemas que también dependen de otras cosas y que van a condicionar el producto, incluso, bueno, sí, el alimento que vayamos a tener. Claro. Eso quiere decir que el ser humano para manejar un sistema de producción tiene que empezar por entender a la naturaleza. Precisamente. Ahora que estamos con muchos reportes que nos dicen hoy en día que nos preocupamos más por el tema ambiental, creo que en un periodo la agricultura se la orientó más hacia producir alimentos al costo que sea. Y el costo ambiental que estamos viendo hoy en día, pues, que hemos pagado es muy alto. La agricultura de la Revolución Verde, ¿no? Exactamente. Entonces, el costo ambiental ahora, hoy en día, que estamos viendo, que hemos pagado es muy alto. Entonces, ahora tratamos de minimizar ese impacto, haciendo como que un equilibrio entre lo que se produce, el tema ambiental, respetándolo y también la parte social, obviamente. Claro, trabajando con la gente. Quiere decir que la formación de un ingeniero agropecuario es integral, no solamente es en las prácticas de la producción como tal, sino que también hay algunos elementos asociados a esa formación. Debe ser integral. Creo que el ingeniero agropecuario, muchos estudiantes cuando recién entran a la universidad, vienen y dicen, no, es que yo quiero tener un cultivo, mi papá tiene bananeras, yo quiero tener un cultivo de banano y a mí lo que me interesa es producir banano porque eso me da plata. Ya. Entonces, hay que cambiar un poco esa mentalidad. Así es. Sí, obviamente, las grandes bananeras, y somos conocidas mundialmente por la exportación de banano, pero hay formas de tratar las plagas, los fertilizantes, que ellos tienen que entender que hay que dejar un poco el tema de los químicos o hacer un equilibrio. Claro. ¿No? Tratar de reducirlo en lo que más se pueda para que el costo ambiental obviamente no sea... Obviamente que el ingeniero agropecuario entonces está formado para trabajar tanto con los modelos de agricultura de Revolución Verde, pero también existen otros modelos que van emergiendo de a poco, el tema de la agroecología, el tema de la agricultura familiar, la agricultura urbana. Yo creo que hoy en día ya el ingeniero agropecuario está más un poco la formación, les da elementos y herramientas para que ellos puedan buscar un equilibrio entre, bueno, la agricultura, o sea, mezclar la tecnología con los temas ambientales, que sí se puede hacer, que no es un tema nuevo en algunos casos porque nuestros antepasados hacían muchas cosas que ahora estamos retomando. Claro. Y que lo vemos como la tecnología ahora, pero son cosas que se venían haciendo. Claro. Siete de cada diez agricultores en el Ecuador son agricultores pequeños, que no usan necesariamente agricultura de Revolución Verde, ni grandes extensiones como en los cultivos de arroz, marina y cacao. Pues creo que son tan importantes los pequeños y medianos productores como los grandes productores, porque los pequeños y medianos productores son los que hacen dinámico aquí en la economía y proveen de alimentos a todo un país, que si bien no se alcanzan a producir las cantidades que nosotros consumimos y por eso hay que exportar ciertas cosas, pues la mayoría de los alimentos nosotros los tomamos de ahí. Claro, además que lo que a diario consumimos en la mesa del ecuatoriano, ese tomate, ese pimiento, esa leche, esos huevos, son producidos de sistemas de pequeños productores, de pequeños agricultores. Creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, pues los sistemas de producción pequeños y medianos pues son quienes alimentan a todos sus países. O sea que no es un fenómeno solo de Ecuador, sino que es a nivel mundial. Exactamente. Y creo que según las cifras de la FAO, el 30% de la... Por ejemplo, en el caso de la producción de leche, el 30% de la producción de lácteos del ecuador está basada en los pequeños y medianos productores. Ahora bien, entonces ese ingeniero agropecuario como profesional, o la agropecuaria como una profesión en el ecuador es sumamente importante en virtud de que somos un país que tiene una mega biodiversidad muy importante, muy rica, sistemas de producción con varias economías de escala y sobre todo pues una población rural y bueno, también periurbana y urbana también, que es muy dada y reconoce la importancia que tiene el agricultor como tal el productor. ¿Qué piensas tú? Pues creo que la ingeniería agropecuaria es una profesión que en Ecuador debe potencializársela porque somos un país netamente agropecuario. Y tenemos la ventaja aquí de nuestra mega diversidad, de que nosotros no sufrimos como otros países en escasez de alimentos por el clima, que solo se presenta. Entonces creo que todo eso hace que la ingeniería agropecuaria sea una profesión atractiva en nuestro país. Hemos traído al sede de televisión a nuestra colega ingeniera agropecuaria Noelia Caicedo Cuello, quien es la coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Noelia, bienvenida. Sabemos que tienes una tarea muy compleja, muy difícil, que es la de coordinar el proceso de admisión, el proceso de ingreso, el acompañamiento que tienes que dársele al chico o la chica que viene a estudiar una carrera agropecuaria en la Católica. ¿Qué, desde la perspectiva del nuevo estudiante universitario, alguien que llega ávido de conocimientos, de qué manera lo atraemos hacia la carrera de agropecuaria? Bueno, como comentaba previamente, la coordinadora de la carrera es una posibilidad para los chicos de desarrollar muchas capacidades en el campo, de poder traernos a la mesa o surtirnos a la mesa de un alimento sano y seguro. Qué mayor ventaja que el estudiante aprenda desde la universidad a cómo, todo el proceso para poder llevar a la mesa ese producto. La profesión como tal. Cuando muchas veces llegan acá estudiantes bachilleres o próximos a graduarse del colegio, es bastante interesante las preguntas que hacen. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las actividades que voy a realizar durante el desarrollo de la carrera? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a...? No, esa es una también. ¿Y qué posibilidades de obtener empleo? ¿Dónde voy a poder obtener empleo? Entonces, pues son estudiantes que vienen con muchas curiosidades. Sí vienen consultándolo previamente en internet, sabemos que es una herramienta muy valiosa. Pero ellos quieren tener la certeza de alguien que les informe de qué es lo que van a realizar durante los cinco años que se van a preparar con nosotros. Y pues la información que se les da a los chicos es, pues, no solo los escenarios aprendizajes con los que cuenta la universidad, como las fincas experimentales, como los laboratorios de desarrollo de productos, como las plantas de industrias lácteas y cárnicas, sino que también se les cuenta, pues, todas las alianzas con las que cuenta la universidad para el desarrollo de esas prácticas profesionales. Y, obviamente, donde el estudiante en algún momento, pues, va a tener la posibilidad de desarrollarse como profesión. Pongámonos en un escenario de una familia que tiene ya un hijo o una hija que está por escoger su carrera universitaria. Y sabe de esta carrera que tenemos aquí en la Universidad Católica, la carrera de agropecuaria. ¿Qué características debería tener la persona que escoge esta carrera como una profesión futura? Pues, definitivamente, tiene que ser un muchacho todoterreno. ¿Ah, sí? Todoterreno. Ese sería, a grandes rasgos, lo que debería ser. De manera compleja. Sí. Un muchacho todoterreno. ¿Por qué? Porque va a ser trabajo de campo, va a estar al sol, si hay lluvia, a la lluvia, va a estar, pues, las condiciones en las que va a trabajar van a ser diversas. Va a ser una persona que se va a levantar muy temprano en la mañana. Usted sabe cómo son los sistemas agropecuarios que trabajan, no tienen feriados, no tienen fines de semana y trabajan desde muy temprano en la mañana. Entonces, pues, sí, definitivamente tiene que ser un estudiante todoterreno. Y durante su formación, que es muy diversa, es integral, como ya habíamos estado comentando con la coordinadora de la carrera, ¿se hace énfasis en qué materias principalmente? Bueno, hay que recordar que esta nueva malla tiene los itinerarios. Tenemos dos itinerarios que son los de producción animal y el del manejo de la materia prima de origen animal y vegetal. O sea, alguien que inicia sus estudios de agropecuaria en la Católica en el año 2017, está con una nueva malla. Tiene la nueva malla, la reformada. Esta nueva malla le da esa opción de que el estudiante, además de todos los conocimientos que va a adquirir durante su carrera, se vaya, digámoslo así, especializar, ya sea en producción animal o en el manejo de la materia prima de origen vegetal y animal. El tema de la trazabilidad y la cuidada alimentaria está asociado a ese segundo itinerario que mencionas, ¿no? Claro que sí, porque en este caso, pues, es el ingeniero agropecuario que va a proveer a un profesional, un ingeniero agroindustrial, de un alimento sano y de calidad. Claro, para su procesamiento. Exactamente. Y en los casos, en los mercados en donde se consume en estado fresco, ayudar o contribuir en esa garantía de ese inocuidado. De la calidad del alimento, exactamente. Claro, o sea, funciona en este itinerario el ingeniero agropecuario como un veedor de la calidad. De la calidad del producto final, exactamente. Exactamente, que justamente ahora en el mundo contemporáneo se está exigiendo todo, pues, a más de todos esos sellos verdes y demás, también, pues, las denominaciones de origen y, sobre todo, la trazabilidad en el sentido de que podamos pesquisar en cualquier momento el origen y la trayectoria que ha tenido ese producto desde el sitio en donde fue generado hasta la mesa de consumo. Efectivamente. Eso quiere decir que la estudiante que escoja el itinerario de manejo de materia prima, pues, va a ser capaz de... ¿Y son fuertes las matemáticas en esta carrera? Ingeniería. Claro. El nivel de ingeniero lo exige, ¿no? Es la base. Física, química. Física, química, matemáticas, biología. Biología también. Y, bueno... Va a ser la base del desarrollo de este nuevo profesional. Claro, por lo que es un nivel ingenieril, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y ahora bien, ¿se estudia también, o sea, o se trabaja también en inglés en esta carrera? Es necesario que nuestros estudiantes se preparen en otras lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, los artículos científicos, que son las últimas investigaciones con las que se cuenta, vienen en otro idioma. Entonces, es necesario... Ya no están en los libros como tal, sino ahora es los artículos científicos. Artículos científicos, con la información actualizada. Claro, que el mundo de la ciencia y la tecnología que permanentemente está generando nuevo conocimiento, lo pone inmediatamente a conocimiento. Y lo que buscamos es que nuestro estudiante sea capaz de leer estos artículos científicos, entenderlos, muchas veces incluso ponerlos a práctica, y si están en otro idioma, que no sea una limitación. O sea, que al salir graduado de ingeniero agropecuario de la Universidad Católica, ¿él tiene un nivel de suficiencia en el idioma inglés? Exactamente. ¿El suficiente para que cuando este nuevo profesional busque un siguiente nivel académico, pues, sea apto en otra universidad? Y respecto del humanismo del profesional graduado de la Universidad Católica, y en este, pues, que es el caso que estamos hablando, el ingeniero agropecuario, su interacción social, ¿cómo se vería ahí? Bueno, eso hay que destacarlo. Nosotros tenemos humanismo integral como parte de los estudios de este futuro profesional, y es su acercamiento con la sociedad. No es el estudiante que se prepara en una burbuja, sino es el estudiante que puede transmitir, desarrollarse con su medio. O sea, es un profesional, el agropecuario, el ingeniero agropecuario graduado de la Católica es un profesional que no solamente se mentaliza en hacer dinero para él, sino ser un elemento de transformación social en donde le corresponda trabajar. Que pueda generar incluso empleos y que pueda ayudar al desarrollo de la zona donde está localizado su emprendimiento. Muy bien. En esto, la Universidad Católica ha hecho importantes inversiones con relación a la infraestructura de apoyo a las actividades prácticas. Nos gustaría ya en el minuto final de la entrevista de tu bloque, que te dirijas al país y hagas la invitación a que esos bachilleres vengan a estudiar con nosotros acá a la Universidad Católica. Tu cámara. Pues sí, los invitamos a todos los chicos que, como dije previamente, sean todoterreno y les gusta estar en contacto con la naturaleza y se preocupen por la alimentación, pues que vengan, que se acerquen a nuestras oficinas y para contarles cuáles son los métodos para ingresar a la universidad y cuáles son los requisitos que se les va a solicitar. La coordinadora de esta carrera en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la ingeniera Paola Picay, quien tiene esta profesión de Ingeniería Agropecuaria. Es muy importante, como vimos en el bloque anterior, la oferta que tiene la Universidad Católica para formar a hombres y mujeres como ingenieros agropecuarios, pero también es importante la vinculación e interacción que como Universidad Católica se tiene con todas las redes y sociedades de conocimiento. ¿Qué nos puedes decir, Paola, al respecto de aquello? Bueno, la red creo que indiscutiblemente ha jugado un papel muy importante. Se creó con, bueno, en primera instancia se creó con el objetivo de poder construir juntos el nuevo perfil del ingeniero agropecuario, pero una vez concluido este trabajo, que pues ya todas hemos rediseñado la carrera y el perfil del ingeniero agropecuario, pues ahora se le apunta a través de la red a la investigación, a la actualización de conocimiento. Generación del nuevo conocimiento. Exactamente. Y transmisión de ese nuevo conocimiento. Exactamente. Y programas de maestrías y de doctorados, pues que es a lo que aspira la red, pues no, poder tener, este, así, juntar todas esas fuerzas para seguir formando y puliendo más al ingeniero agropecuario. O sea, la propuesta ahora sería, en red, tener la posibilidad de generar investigación y que esa investigación sea llevada, pues, hasta la actualización en programas de cuarto nivel. Exactamente. A través de estos programas de maestría y doctorado que se puedan brindar en las redes y en los que cada universidad en todo el territorio nacional es especialista, pues poder, este, generar estos programas en diversas áreas que se puedan atender de las diversas universidades. Muy importante. Y no solamente la red a nivel nacional, sino también internacional. Entendemos que la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica tiene, pues, muchos convenios, mucha interacción con universidades de otros países. Pues sí, a través del FRADIER, que es un evento que se hace aquí, un foro regional para el diálogo de carreras agropecuarias y afines, pues sí se han hecho algunos nexos que esperamos que en el futuro, pues, también se conviertan en redes de investigación. Claro. Para intercambios no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Claro. Es muy importante esto, el hecho de que se promueve y difunde a nivel nacional la carrera de agropecuaria y la proyección que ahora tiene y el reconocimiento que recibe de parte de otros sistemas universitarios a nivel mundial. Por ejemplo, usted ha sido graduada de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica y luego hizo su estudio de posgrado en México. Y su título profesional fue reconocido allá. ¿Nos podría comentar al respecto? Claro, este, en, al momento, bueno, también para eso sirven las redes y poder, este, validar los títulos a nivel internacional. Si bien uno, pues, en el caso de, del caso mío, por ejemplo, que fui a estudiar a México, sí. Allá no existe la carrera de Ingeniería Agropecuaria como tal. Ya. Sin embargo, pues, a través, bueno, con los sustentos de los programas de estudios, pues, se le reconoce al ingeniero agropecuario como un ingeniero agrónomo zootecnista. Ya. Que sí existen estas dos profesiones allá, pero ahí, entonces, lo validan de esa forma o lo homologan. Y de esa manera puede usted acceder a estudiar. Exactamente. Ese es el aval para poder ingresar a los estudios. Y en función de todas estas redes nacionales e internacionales, ¿qué es lo que se avizora de la proyección a futuro en la carrera de agropecuaria? Pues, la proyección a futuro, en este momento, uno de los grandes problemas que aquejan, sobre todo aquí en Ecuador, a esta carrera, pues, es no la falta de investigación, porque la investigación la hay, sino la falta de poder compartir ese conocimiento con... La transferencia. Exactamente, con las publicaciones de artículos científicos y con los entes que avalan esa investigación. Entonces, hay que investigar mucho. Aquí tenemos un sinnúmero de cosas por investigar, por mejorar, y que, pues, hay que empezarlo desde la... bueno, en este caso es de la universidad, cuando son estudiantes de la universidad. Eso es lo que se le criticó en un momento determinado a la academia, en términos generales, ¿no? Su falta de impacto, su falta de generación de conocimiento y falta de impacto a través de la transmisión de ese nuevo conocimiento. Pero es importante también el tema del diálogo de saberes, ¿no? Hay un saber ancestral. Por supuesto. Que es el que emerge con la agroecología como tal. O se hace más visible, no es nuevo, pero se ha hecho visible ahora con la agroecología y dialoga con el saber cientista tecnológico. ¿Qué opinas? Por supuesto. O sea, yo creo que ahorita con la tecnología que hay, más bien es una oportunidad para potencializar aún más todos esos conocimientos ancestrales y de la agroecología. Pues, si antes, por, no sé, era un poco más complicado elaborar un abono orgánico, pues ahora con toda la tecnología que existe, pues se pueden reducir los tiempos y eso lo hace un poco más eficiente. Entonces, esa tecnología para potenciar esos conocimientos que ya... ¿Quiere decir que un ingeniero agropecuario formado aquí en la Universidad Católica, formado en el Ecuador, tiene las competencias necesarias para poder trabajar en el mundo? Por supuesto que sí, tiene todas las competencias. Claro, obviamente, pues tiene de manera general todos los conocimientos que él tiene que saber que no todos los sistemas se comportan igual en todos los países, incluso en todas las regiones y en todas las ciudades, pero sí tener en cuenta al momento de poder aplicar todos los conocimientos. Claro, es muy importante la visión que hay del entorno como tal e interiorizar esa visión para luego generar una planificación adecuada y poder... O que este sistema de producción sea... Y qué factores lo están condicionando para que se comporte de cierta forma. Muy interesante. Bueno, es importante conocer que la agropecuaria como carrera es relativamente nueva en el Ecuador. Es una oferta que está a cargo de la red de carreras de ingeniería agropecuaria en nuestro país y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es miembro de esa red al tener la oferta educativa. Nos interesaría, Paola, que ya para la parte final de nuestro diálogo te dirigieras a tu cámara con un mensaje para todo el Ecuador en función de tu coordinación de carrera de agropecuaria. Sí, mirando tu cámara. Sí, yo creo que este mensaje va dirigido sobre todo para los jóvenes. Que les gusta el campo, que les interesa, que se preocupen por los alimentos que están consumiendo ellos, sus familias y sus futuras generaciones. Que vengan, es una carrera que los va a enamorar, están en contacto con la naturaleza y pues mucho más, bueno, teniendo en cuenta todo eso, es una carrera que tiene muchas oportunidades para el futuro. Muy bien, agradecemos la presencia de la coordinadora de la carrera agropecuaria, ingeniera Paola Pinca y Figueroa. Esto ha sido pues Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Nos veremos encontrando en una próxima oportunidad. Soy John Franco Rodríguez, que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis Mesa de Análisis